Ahora tenemos un problema con una Honda Odyssey Touring La cual tiene demasiados ruidos En el lado de donde van todas las poleas, la banda de accesorios No podemos decir ahorita que es lo que lo está provocando Pero como hay poco espacio, tenemos que quitar la banda de accesorios Y ver todas las poleas para ver que es lo que está provocando el ruido Vamos a quitar la banda de accesorios, volvemos a prender el carro Y vemos de donde se origina el ruido O si es de la banda de distribución Vamos a utilizar esta herramienta Snap-on La Y9350B Para poder mover el tensor y sacar la banda de accesorios Entonces como verán tiene varias medidas Ahorita vamos a ver cual es la que le corresponde Para sacar la banda de accesorios Y vamos a ponerla en el tensor De ahí es donde tenemos que hacer presión para sacar la banda Tenemos ya la posición, la herramienta en la tuerca del tensor Para poder quitar la banda de accesorios Miren ahí se ve el movimiento que estoy haciendo Ok, aquí tenemos la banda ya suelta La vamos a quitar de todo a todo Ahorita revisamos la banda A ver en que condiciones está Aquí estamos moviendo la del hidráulico Que no es problema Estamos moviendo la del tensor Tampoco la polea libre Vamos a ver el alternador Apreciar el alternador Pero vamos a prender el carro A ver que ruido hace Parece que va a ser el tensor de la banda de distribución El tensor de la banda más o menos Tiene esa posición Entonces ahorita vamos a apagar el carro Quito la llanta Empezamos a descubrir y vemos Vamos y lo detectamos mejor Aquí se escucha Seguramente es el tensor de la banda El que está provocando ese ruido Estamos utilizando una herramienta de detección de ruido Lo estamos poniendo en el tensor En el tensor de la banda de distribución Ahí es donde escuchamos la mayor parte del ruido Aquí es donde escuchamos el ruido Ahorita les muestro la herramienta con la que lo estamos detectando Es una herramienta de blu-point Con este estamos identificando el ruido Exactamente donde es Bueno ahora vamos a empezar a sacar el líquido De la dirección Para que no se nos tire Lo vamos a extraer a través de vacío Con esta pistola de vacío Vamos a extraer lo más posible Bien ok suficiente con la que sacamos el líquido de la dirección por vacío vamos a remover el tensor de la banda de accesorios vamos a remover el recreate vamos a quitar el tensor de la banda de accesorios vamos a quitar el tensor de la banda de accesorios sacamos el tensor ahora sí podemos vamos a quitar la polea del cigüeñal damper para tener acceso más a sacar las tapas de la distribución aunque las tapas de arriba ya las podemos sacar pero vamos a sacar de una vez la del damper aquí tengo listo el lado especial para Honda para que no se nos mueva así que ya está bien apretado voy a utilizar una palanca voy a utilizar un tubo voy a retirar un poquito la cámara para hacerme espacio y ya está bien y ya está bien y ya está bien ¡Listo! ¡Listo! Voy a entorque. Te les voy a mostrar como tengo la palanca atorada en el varillaje. Ahorita no me importa en qué posición tengo la sincronía. No me interesa ahorita la sincronía porque todavía no quito la banda. Entonces voy a quitar el damper. Quitando el damper quito tapas y ponemos a tiempo. Y echamos a prender el motor. Antes de quitar la banda para identificar bien el ruido. No tengo que perder esta cuña que está aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esta es la cuña que les digo que no debo de perder. Entonces vamos a quitar tapas. Todas las tapas. Y... Y ponemos a tiempo. Voy a empezar con las tapas de arriba. Voy a bajar el vehículo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tres. Aquí sale la primera tapa Vean la banda como está de floja Muy floja Bueno ahora vamos a quitar la tapa Del otro lado Esa está más complicada Decidí quitar la polea de la dirección hidráulica Y su bomba Para poder tener un mejor acceso A quitar la tapa Y posteriormente a poner la banda Y para que ustedes también vean Más claro en el video Toda la banda De distribución Entonces voy a quitar polea Y bomba Listo Estamos listos Esta no tiene posición Vamos a quitar ese torrillo Y ese otro Y movemos la bomba para allá Estamos a punto de sacar la bomba Primero Y segundo Y ahí tenemos la bomba Y ahora sí tenemos más espacio Igual que en la otra tapa Quitamos tornillos Cinco tornillos Para quitar esa tapa Para quitar esa tapa Uno Dos Dos Los otros ya no los veo Aquí se ensarta un arnés La tapa cayó para abajo Pero bueno Ahí lo tenemos descubierto Ahora nada más falta la tapa central Y eso lo vamos a hacer Y eso lo vamos a hacer de abajo Aquí está la tapa Que se nos cayó Y esta es la parte de Donde está sujeto un arnés Que nos costó un poquito de trabajo sacarlo Quitar la tapa Aquí quitar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete tornillos Dado diez Siete tornillos Ya se quebró Ya está quebrada Se resecan Y todos los plásticos Son quebradizos Se nos quebró esta esquinita Pero aquí la tenemos A ver si la Si la pegamos Más adelante Bueno Podemos sacar la tapa Sin ningún problema Se nos pegó un pedazo de liga Y pues bueno Ahí podemos ver Toda la Toda la distribución Completa El que nos está cocinando El ruido Que ahorita lo vamos a comprobar Es este el tensor Pero de hecho la banda La habíamos diagnosticado La habíamos diagnosticado Con Muy floja Entonces ahorita le vamos a poner aquí Su tornillo Para Para probar Colocamos de nuevo El damper Para Prender el carro Porque si no lo ponemos Se nos sale la banda Y tenemos Problemas múltiples Entonces Vamos a prender el carro Lo probamos así No debe de pasar nada La banda no debe de salirse Y vamos a ver En donde Está El ruido Ahí está el tensor El tensor El que ocasiona el ruido Aquí se siente Cuando le escuchamos Con el estetoscopio Detector de ruido De la marca Aquí se escuchaba Y ahí está el ruido Y tiene rechididos También Seguramente Porque papalotea La banda Pero a lo mejor A lo mejor También un balero De eso Está dañado O el de la bomba Del agua Vean como se mueve La banda De un lado Para otro Ahí Entonces El diagnóstico Fue correcto Tensor Tensor de la banda De distribución Ahorita le vamos a hacer Un pequeño Una pequeña fuerza Para ver si Liberamos el ruido Le ayudamos Le ayudamos Al tensor Para dejarlo Un poco libre Y que nos ayude Y que nos ayude A eliminar Ese ruido Entonces Entonces 100% Diagnosticado Diagnosticado Para eso Tenemos que quitar Este soporte Que bueno Tendremos que hacer Más movimientos En la parte de arriba Pero ahorita Vamos a hacer eso Apagamos el carro Ponemos a tiempo Vamos a tratar de poner Este cuñero A las 12 Para que coincido Con la marca Que está arriba Ahorita lo vamos a limpiar Ahí tenemos El cuñero A las 12 Nada más Vamos a ver Si coinciden Las marcas de arriba De los árboles De levas Ok Con el cuñero Del cigüeñal A las 12 Coincide con las marcas Del árbol de levas Como podrán observar Aquí tenemos El pistón Número 1 Vamos a ampliar Más la imagen El pistón Número 1 Con la marca Que está En la tapa Aquí tenemos Aquí tenemos El pistón 4 4 2 5 3 3 Y 6 Pero el 1 El 1 Está en la marca El del otro Árbol de levas Está muy complicado Verlo Pero también Está alineado Aquí también Ya lo marqué Vamos a poner Un poquito más De luz Aquí ya lo marqué Pero si lo alineamos O le ponemos Una marca Mejor dicho Está en la marca Del fondo De la tapa De aluminio Entonces Podemos decir Que el motor Está En sus marcas De distribución Correctas Entonces ya Podemos quitar La banda Sin ningún problema Para seguir observando Que es lo que más Encontramos Voy a hacer una observación Que cometí Y cometí un error En unos videos Atrás En el que mencioné Que esta es la bomba Del agua No es cierto Esta es una polea libre La bomba del agua Está atrás De este soporte O de esta base Porque ni soporte es El soporte está Arriba de aquí Entonces Si se fijan La banda regresa Y pasa por aquí Por la bomba Del agua Y sube Sube al otro Engrane De árbol de levas Entonces la bomba Del agua Está aquí Atrás de esto Entonces para poder Entonces para poder quitarlo Que si lo vamos a quitar Forzosamente Vamos a sostener El motor Por la parte de arriba Para eso vamos a hacer Una herramienta especial O puedo poner un soporte Abajo 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 del motor En el cárter Pero me gusta más La herramienta por arriba Y así ya podemos Subir y bajar el motor Cuantas veces querramos Subir y bajar el carro La herramienta que les mencionaba Para sostener el motor En su posición Y poder cambiar soportes Y demás cosas Muy buena No me alcanzó Para esta camioneta Odyssey Hecha esta herramienta Debe estar en esta parte En este perfil Y debe de Caer en este otro Otro perfil Y ya estos Estos anclajes Que hacemos aquí Pues dependiendo Dependiendo del motor En donde nos quede En este caso Pues ser aquí Pero Pero es peligroso Es peligroso Poderlo poner En otras partes Porque se me resbala Como es este caso Entonces Su lugar Es este Este perfil Esta orilla Entonces Esta herramienta No lo vamos a poder Utilizar en este carro Lo que vamos a hacer Es Le vamos a poner Una torre Por la parte de abajo Y poder trabajar Desde abajo O utilizar un gato Y trabajar desde aquí Aunque a mi Siempre me gusta Pues subir Y bajar el carro Cuantas veces Quiera yo Ni modo Ahorita ver que Cuál opción Elijo Optamos por Poner un gato En la parte de abajo En el cárter Para quitar Esta base Entonces vamos a quitar Los dos tornillos Y uno Que está abajo Ahorita se los muestro Que se los quite Y este Y este Que sostiene Parte de ese Arnés de plástico Ese Ok Tenemos suelto Ya la parte De aquí Arriba Ahora vamos a ver El de abajo Es este El tornillo Que Que les hablo De la parte De abajo Falta quitar Este de aquí Este lateral Y aquí abajo Hay otro Son dos Dos a la misma altura Que entran hasta acá Entonces He concluido Que para Poder sacar Para poder sacar Ese tornillo Y uno que está aquí abajo A la misma altura Tenemos que quitar Todo el soporte Para que Para que los tornillos Puedan desplazarse Hacia mi izquierda De lo contrario No podemos Quitar esa base Y no podemos Sacar la bomba De agua Entonces Hay que remover Todo a esta parte De aquí Para llegar al soporte Y sacarlo completo Que de igual manera Que de igual manera Nos va a servir Porque Acabo de observar Que el soporte Ese soporte Que está ahí Está dañado Entonces Pues hay que cambiarlo Aquí quitar Los tres conectores De la computadora Esos tres Hay que sacarlos Pero voy a desconectar La batería del carro No la habíamos desconectado Blanco Blanco Gris Verde Verde Gris Blanco Muy bien Ahora vamos a quitar La caja Relevadores Vamos a quitar salió la placa muy bien tenemos un tornillo el otro tornillo ese que está ahí y este otro son los que vamos a quitar y sacamos el soporte y este es el que digo que está dañado está totalmente roto entonces este hay que comprarlo también tenemos este tornillo y este otro que está aquí adentro que son los que hay que sacar nunca iba a salir ¿por qué? porque estorbaba el soporte ahora si estamos observando completamente la distribución descubierta su marca de este árbol de levas el otro que no se alcanza a observar ahora si tenemos la bomba del agua y podemos empezar a podemos empezar a quitar la banda quitando el tensor para que afloje la banda y este poderla sacar fácilmente estamos en el chiguañal este puntito da exactamente con aquella flecha ahorita vamos a quitar el tornillo para poder sacar la banda y vamos a ver y vamos a ver que el cuñero esté exactamente en esa flecha en esa flecha que se alcanza a observar pero este punto nos da esa dirección entonces ahorita lo vamos a quitar con una pistola de impacto para que no se nos gire está el cuñero está al punto y está exactamente en la flecha entonces ahorita que aflojamos en ningún momento giró ningún diente giró entonces podemos decir que lo tenemos sincronizado vamos a quitar el tensor con un dado 10 aquí tenemos el tensor que está ocasionado todo el ruido y como vieron obviamente la banda ya aflojó la vamos a quitar vamos a usar de arriba a abajo vamos a ver debemos haber quitado esta tapa esta cubierta para que después sea más fácil colocarla pero ahí tenemos al parecer todo el ruido es el tensor estamos haciendo limpieza de toda el área para poner la banda de distribución nueva no grabé como saqué el sensor del cigüeñal para limpiarlo entonces ahorita les voy a mostrar como como colocarlo es muy simple aquí aquí lleva una tuerca otra tuerca un tornillo pero primeramente ponemos el tornillo directamente al sensor y posterior posteriormente ponemos la placa que van sujetadas con las tuercas estamos poniendo todas las partes limpias ok les voy a mostrar lo que se compró aquí tenemos la banda la banda nueva fuimos a la agencia a comprarla aquí tenemos la vieja les muestro de una vez el tensor muy caro muy 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 caro original también lo vamos a colocar y compramos el soporte del motor lateral que salió deshecho ustedes ya lo vieron en video anterior aquí lo tenemos original muy bien vamos a empezar a instalar la banda vamos a empezar de abajo hacia arriba de aquí por la parte de arriba no alcanzo a meterle el cigüeñal pero ahorita lo hacemos vamos a empezar ir a Nos vamos a la bomba de agua. Muy bien. Se observan, está en el cigüeñal, pasa por la polea libre, pasa por el árbol de levas, bajamos, bajamos a la bomba, subimos al otro árbol de levas, y pasamos por la polea del tensor. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es colocar el tensor, el dañado, y vemos cómo queda la banda. Le giramos dos vueltas, volvemos a checar marcas, y podemos prender el motor, siempre y cuando le pongamos la polea para que no se nos salga el damper. Como observación, cuando coloquen la banda, observen que estén bien asentadas en sus dientes y que no tengan mucho juego. Por ejemplo, aquí en esta parte no tiene juego, no tiene juego, que estén tensas y en su posición. Igual de este lado. Vienen asentadas en sus dientes, que no quepa la duda de que no entró bien. Entonces, ahora sí, con toda seguridad podemos tensar la banda. Se me había pasado esa observación, comentarles. Vamos a colocar el tensor. En este momento ya podemos soltar la... La chavetita, el seguro que tenemos aquí. Y vamos a ver cómo tensa la banda. Ahí está. Se acaba de soltar el... El perno. Ok. Observamos la banda tensa. Muy bien. Entonces ahora nada más por... Para saber si nos quedó bien, vamos a poner el damper. Damos dos giros. Y volvemos a checar las marcas de sincronización. Hacemos eso y después nos abocamos a poner el soporte, el soporte dañado para empezar a armar todo. Y volvemos a checar marcas. Y volvemos a checar marcas. Así es. Y volvemos a checar marcas. Llevamos un giro. Y volvemos a checar marcas. Vamos por el segundo. Creo que ahí estamos Entonces vamos a los árboles de levas A ver cómo están Tenemos el número 1 Con la marca alineada Alineado Y vamos a ver el otro Que es más difícil de ver Alineado Entonces podemos decir Que la banda de distribución quedó Perfecta Que nuestra banda Está tensa En todos sus lados Ahorita no lo podemos prender Porque acuérdense que quitamos computadora Vamos a colocar Todo lo que corresponde al soporte Conectamos computadora Conectamos computadora Y si podemos prender Aunque no hayamos puesto La conexión aquí De la base Que va encima de la bomba La bomba no la cambiamos Está en perfecto estado Entonces Entonces Para la banda de distribución Se cambió Tensor Banda Y nada más Y lo otro que se compró Pues fue Fue el soporte nuevo Todo original La verdad que La verdad que Vi en internet Otros pesos Del tensor Y estaba Como al 20% 30% Del costo real En la agencia Entonces no me dio confianza La verdad Aunque tenían la bolsa La etiqueta De original Pero no No puede ser No puede ser Un precio Real Real Entonces Decidí mejor Confiar En la original Vamos a instalar La base La base Que va Protegiendo La bomba de agua Y que posteriormente Se sujeta Al soporte Trae Estos tres tornillos Largos Ok Ya colocamos Uno Dos Y falta el de abajo Vamos a levantar el carro Vamos a intentarlo Desde aquí Listo Bueno Después de haber Puesto la base Del soporte Vamos a poner La tapa Central La tapa Que va Con el cigüeñal Y vamos a poner Todas las tapas Para Aprovechar Los espacios Que Que hay Esta tapa Lleva Siete Tornillos Uno Dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vamos a poner las tapas superiores, como les decía, para aprovechar los espacios que hay, vamos a poner la tapa del árbol de levas, listo, ya ensambló en la, en la inferior, las tapas superiores de los árboles, trae 5 tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner la tapa de este árbol de levas, listo, con 5 tornillos, listo, 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 seguramente no se observa bien, pero bueno, son los 5 tornillos que vamos a apretar, 1, 2, 2, acá está 1 atrás, 2 atrás, acá hacen los 5, listo, no se si habrán observado que toda pieza y tornillo que hemos estado instalando, están súper limpios como debe de ser tapas, la base, toda la tornillería, todo está muy bien lavado que se note la calidad del trabajo vamos a hacer la instalación del soporte lateral de motor nuevo, original conmigo vamos a colocar para conectar el soporte con la base de motor nada más apretamos este y concluimos ya nos adelantamos un poquito en el armado de la computadora la base, todo esto si hay alguna duda de cómo hacerlo, pues bueno, hay que verlo cómo lo quitamos y no, no, no es nada complicado como verán, todo limpio ahorita vamos a poner el damper para ya empezar a hacer las pruebas con el motor encendido acabamos de encender la camioneta sin la banda de accesorios sin la bomba hidráulica y con lo que respecta a la distribución eliminamos los ruidos voy a levantar el vehículo eliminamos los ruidos que teníamos aquí del tensor por lo que concluimos que el diagnóstico fue certero y todo funcionando bien ahora lo único que nos falta es conectar instalar la bomba hidráulica e instalar la banda de accesorios ya tenemos la camioneta totalmente armada con su banda de accesorios y sin ningún ruido listo para entregarse gracias amigos por ver este video no olviden suscribirse darle like y que tengan un feliz año hasta pronto